La cultura por sí misma Por sí misma No es garantía de que nos haga mejores Eso no me da la duda Ahora yo estoy con Kant Kant pensaba que una cultura bien llevada Una cultura con pedagogía Nos hace mejores Yo creo que si la cultura En los términos un poco en los que he dicho antes No es una cultura No es una cultura fanatizada No es una cultura parcial Es una cultura más completa Yo creo que es una buena entrada O prima hermana de la moral Y la moral si nos hace mejores Y después hay una cosa que a mi me parece Que al margen de cualquier otro aspecto Y no es que me vaya a extender Pero si quiero decir dos cosas al respecto Y es que El saber por saber A mi el saber me interesa para hacerlo vida Sin duda Pero el saber por saber es un gran gozo humano Es una promesa de felicidad Yo tengo un compañero Que por cierto es de Bilbao Aunque hace mucho tiempo que no está en Bilbao Que para mi es de los tres o cuatro mejores filósofos Que hay en España Que se Cuando le preguntan ¿Por qué hace usted filosofía? ¿Por qué ha hecho filosofía? Y dice Porque me pone Bueno yo lo suscribo completamente Yo lo hago porque me pone Y porque creo que además es fundamental Para vivir bien Y para vivir con los demás Entonces la cultura Si que es un goce Y a la gente hay que enseñarla Uno de los goces fundamentales Es el gozo con la razón El goce con nuestras capacidades Lo decía Marcuse El viejo Marcuse El requisito para ser humano Es ser racional Y eso es un gran gozo Y eso erotiza ¿No? Por lo tanto Yo creo que nos hace Bien entendida Nos hace mejores Bien orientada Debe hacernos mejores Y en sí misma Nos hace gozar A mí las nuevas tecnologías Me recuerdan a la rueda ¿No? Es decir Que el invento maravilloso Que se hace en Sumeria Bueno pues hace que Pasemos de la prehistoria A la historia Y es un paso trascendental Posibilita Las intercambios comerciales Posibilita El desarrollo En todo el neolítico Pero al mismo tiempo Se obliga inmediatamente El carro de combate Con lo cual empezamos A matarlos De una manera Estadualmente Bueno Pues desastrosa Y fatal Entonces las nuevas tecnologías Pues son Lo que decía Nietzsche De la cara de Han Las dos partes ¿No? Yo creo que Hacer unas criaturas del aire Como se ha dicho Es un avance Impresionante O sea Desde cualquier punto de vista El internet Por ejemplo ¿No? Nos puede hacer mucho más libres Nos puede hacer mucho más solidarios Poder romper cantidad de barreras Pero al mismo tiempo Nos puede Bueno pues crear una serie de adiciones Y de entontezarnos Enormes Yo solo señalaría una Por supuesto Que me parece esplendido Que se aprovechen todas las nuevas tecnologías Pero yo por ejemplo Dentro del campo de la pedagogía Y cuando yo envío a mis alumnos En muchos aspectos Les he hecho mucho más ignorantes O por lo menos Están más informados Pero son más incultos Es decir Yo creo que han perdido Por ejemplo El gusto por la lectura Y han quedado muy atrapados En cantidad de De una manera muy parcial Muy parcial Yo me quedo sorprendido En este momento Cuando me encuentro con alumnos Que desconocen cosas elementales Pues que elementales Elementales Y que eso tiene que ver también Con el desarrollo de las nuevas tecnologías Es decir Que las cosas hay que hacerlas Mucho más armónicas Y me he hecho más Más funcionales Y acabo con lo bueno y malo De las nuevas tecnologías Y es que puede ocurrir Lo que decía Un socio biólogo muy bueno Wilson Y después Este Juan Luis Arzuaga El de Atapuerca Bueno no es de Atapuerca Es de Tolosa Quede claro ¿no? Y además Euskaldun Y su padre Bueno tiene un defecto Que su padre jugó en el Real Madrid ¿No? Pero bueno Ya No es culpa Y es que Lo disfuncional ¿no? Y es que En 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 lo simbólico En las nuevas tecnologías Bueno hemos llegado a Marte ¿no? Pero En Sentimientos Y sentimientos morales Le decía Estamos como en el neolítico Y en un programa de televisión Juan Luis Arzuaga Me dijo No yo creo que Exageras Estamos como en Atapuerca ¿No? Entonces A mi me parece que es un problema Gravísimo Fundamental Es decir Como uno tendría que suplir Los vacíos Que pueden dejar Las nuevas tecnologías Es decir O como insertarlas Como humanizarlas ¿No? ngalas ¿No? ¿No? Los vacíos Gracias.